¿Qué es el señor diputado Flamante? Ninguno de los senadores, ninguno de los diputados me han atendido en México, pero he ido y ahí están mis escritos que he entregado ahí. Aquí en México, aquí en Oaxaca, con Gabino Cue, entregué inmediatamente un escrito. Me dijo que no tenía recursos, que ya se iba, que yo me esperara, que le buscara por otro lado. ¿Qué clase de gobernador? Ese fue el gobernador más corrupto, más perverso. Ese señor no sirvió para tanto, peleó la gobernatura para no hacer nada. Le quedó grande la silla. Pobre señor, ojalá que le sirva algo todo el dineral que se llevó y nos dejó. Pobres. Aquí no hubo ninguna atención. Los diputados que salieron se pelearon nada más para distribuirse los recursos como buitres. Y nunca me atendieron, nunca me contestaron mis escritos que les mandé. Nada sirvieron como representantes populares, como diputados. No hombre, es un fraude todo eso. Pero el mismo pueblo ojaqueño tiene la culpa porque votamos por gente nociva, por fuente que no sirve. Y seguimos votando. Ahí está Cándido. ¿Qué ha hecho Cándido por su pueblo, por Oaxaca? ¿Qué ha hecho por resolver los problemas? Llevan tres veces que es diputado federal para su bolsa, para su familia, para sus más allegados. Y es el dinero que gana. Pero para Oaxaca, para resolver los problemas, no ha habido nada. Ahí están los políticos, mentirosos, perversos, rateros. No, Antonio, por favor, esos señores no sirven para que Oaxaca progrese. Por eso estamos como estamos.